Patriotas surianos, gozosos, cantad un himno a guerrero, caudillo e inmortal, que allá en las montañas, luchando tenaz, a México esclavo le dio libertad. Así saludemos el día en que nació, el bravo insurgente que patria nos dio. Con fuego arranquemos de dulce laúd, cadencias que expresan amor, gratitud. Patriotas surianos, gozosos, cantad un himno a guerrero, caudillo e inmortal, que allá en las montañas, luchando tenaz, a México esclavo le dio libertad. Le dio libertad, le dio libertad, le dio libertad.